Dos impactos de proyectil habrían sido los que acabaron con la vida de Wilson y Laquiche de acuerdo al examen médico legista que se le practicó el pasado 10 de julio en Tumaco, Nariño, al cual tuvimos acceso. Sin embargo, desde Fiscalía Carchi, quienes llevaron el proceso investigativo, continuarán con esta diligencia para determinar los móviles de un posible secuestro, para lo cual sería necesario la exhumación del cuerpo, el que fue sepultado en Valencia, provincia de Los Ríos. Una vez que ha aparecido el cuerpo sin vida, se han practicado diligencias en la República Vecina de Colombia. Nos toca practicar varias diligencias, me adelanto a una exhumación del cadáver, por ejemplo, para que sean constitutivas las diligencias de nuestra investigación por el presunto delito de secuestro. La familia del militar abatido en la frontera por causas desconocidas manifestó su desacuerdo si esta diligencia es solicitada y practicada por Fiscalía, debido a que existe un proceso completo que se sigue en Colombia, al cual tienen acceso plenamente las autoridades de Ecuador. En Colombia ya están dadas todas las diligencias, como en este caso que dice la necropsia, está allá, la información está allá. Y lo que debería ser sencillamente comunicarse con Colombia y tener la documentación completa acá para que ellos la tengan, y no querer revictivizarnos a nosotros, a la familia en especial. Estamos completamente en desacuerdo en estas versiones que da el señor fiscal. El proceso en Colombia continúa bajo la figura de homicidio para determinar en qué circunstancias el militar murió. Sin embargo, la solicitud de documentación importante para continuar con este proceso no se estaría cumpliendo de acuerdo a los familiares de la víctima. Nos sorprende que aún no haya esa coordinación efectiva que ya desde el 20 de febrero solicita a Colombia la documentación. Y hasta hoy no todavía ha sido enviada a Colombia por la Fiscalía de Ecuador. Fiscalía afirmó además que sí se habría cumplido con cada parámetro de búsqueda y coordinación con autoridades de Colombia. Lo cierto es que el pasado 20 de febrero la madre y el tío del militar encontraron el cuerpo sin vida en la morgue de Tumaco, el que permanecía desde hace ocho meses atrás.